Muy buenas gente, ¿cómo están? Bien, bueno, aquí estamos en un nuevo video de Among Us Miren chicos, aquí estamos en un nuevo video de Among Us Como se los prometí en los vlogs Chicos, y eso es que bueno Bueno chicos, así que vamos a jugar Juguemos Yo quiero ser impostor Un poco de silencio chicos Esos chicos, vamos, esos chicos, vamos a empezar chicos Sí chicos, no sé, voy a aprovechar todo esto chicos A ver, me voy para donde, para allá por favor Unos momentos después No sé, voy a aprovechar todo esto chicos Les pido chicos, yo les cuento Bueno chicos, ya voté Bueno chicos, vamos a ver los tres votados Me salve chicos Si chicos, muy bien, muy bien chicos, muy bien, muy bien, muy bien, Victoria Más información www.mama.org chicos, perdonenme, les cuento eso, yo vamos a aceptar y así puedo hacer esto, si, y en este, y el verde clavito que se habla, la ve, me mató, y eso está malo, mira que es el truco, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, eso les cuento, y el verde clavito que se llama, chicos, COVID-19, mantengamos distancia, no, miren chicos, es un vinozombie, no, y usen tabaoka, y que es en casa chicos, un poquitino es chicos, un poquitino, adelante chicos discusión discusión ciren chiren plexa chiren 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 vamos vamos a ver con 19 no es un importante no es un importante no es un importante no sería el verde? o el zombie quien? quien se podría hacer? no no chicos se esta moviendo no hay en el pincel en el pincel ya en la parte Tico, se está jodiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, Tico, no, Tico, ¿es lo bien? Está llanado. Ya... Chicos, chicos, me gustó, me gustó, me gustó. Chicos, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Chicos, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Chicos, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Qué es eso? Gracias. 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 Y bueno gente, espero que les haya gustado el video y todo eso, bueno chicos denle like, muchas el like arriba no abajo en la campanita que iba en todas y suscríbase para más vídeos bueno nos vemos hasta la próxima